El llamado encabezado por los mismos parlamentarios que ya han sostenido varias conversaciones con la ministra del CERNAM, Carolina Schmidt, para buscar un acercamiento en la materia, también terminó convirtiéndose en una suerte de rayado de cancha respecto de los temas sobre los cuales el bloque de oposición está dispuesto a dialogar y a ceder en las tratativas. De hecho, la diputada Carolina Goych, de la ADC, señaló que la gente no puede seguir esperando, por lo que el gobierno le debe una explicación al país. Cada día que pasa, 650 niños nacen en este país y pierden la posibilidad de tener seis meses con su madre, seis meses de apego, seis meses de lactancia materna. Y creemos que es necesario ya que exista un pronunciamiento del gobierno. Nosotros queremos aprobar un postnatal que sea universal, que no distinga a las mujeres de acuerdo a su situación socioeconómica. Los parlamentarios también confirmaron que en la discusión de la Cámara insistirán en todo lo ganado en el Senado, por lo que dijeron no deberá haber un tope para el financiamiento de los segundos tres meses. No obstante, en el bloque de oposición están conscientes que el gobierno no subirá su oferta de las 45 UF que ya había planteado de manera informal, por lo que apostarán por poner el foco de la discusión en el aumento de la cobertura. Este no es un subsidio, es una transferencia. Y en consecuencia no entendemos por qué tiene que haber una disminución en su ingreso por el hecho de estar esperando un hijo. Esto nos parece que es una señal horrible la que da la sociedad chilena si una mujer por el hecho de embarazarse tiene que tener un detrimento en sus ingresos. Por eso es que no entendemos cuál es el fundamento de que exista un tope. Y en ese sentido no hemos recibido de parte del Ejecutivo ninguna propuesta al respecto. No podemos renunciar a los derechos adquiridos que las mujeres tenían previamente a la discusión de esto, que entendemos que este es un derecho que apunta fundamentalmente al beneficio de los niños que están en crecimiento en los primeros seis meses con lactancia materna y obviamente también estimulando el apego. Y obviamente los derechos laborales que deben ser ampliados en nuestro juicio también a aquellas mujeres que tienen contrato por obra. Por ejemplo en el caso de nuestras temporeras que existen en la provincia tanto en la comuna de Casablanca como en San Antonio. La ministra del Cernam acusó que lo que ha hecho la concertación habla efectivamente de que ese acuerdo conjunto para reponer la indicación no es la mirada que ellos tienen y por lo tanto el gobierno sabe lo que va a hacer y efectivamente va a reponer la indicación y en la misma Cámara va a generar la discusión para sacar adelante el proyecto del postnatal.